¿Qué tal mis amigos? Me encuentro justo al interior, miren aquí en la constancia, justo al interior de lo que fuera o lo que son las ruinas de la fábrica Londi, la fábrica de alfombras y tapetes Londi, esto es lo que queda en la fábrica, aquí estuvo el circo, aquí hace unos días, aquí pusieron un circo cabe aquí adentro un circo para que se imaginen el tamaño de los salones que tiene esta fábrica antigua que fue una fábrica muy famosa donde se hacían tapetes y alfombras, toda esta parte no la conocía yo hasta hace poco tiempo, lo que sí conocíamos era esto que está acá, esto que está acá que era el salón Londi, esto que está acá, era el salón Londi, un salón muy famoso donde hacían bailes pues, tremendos bailes con agrupaciones de fama internacional Yonix, Bukis, este, pues bandas buenas, la MS llegó a estar aquí incluso pero pues ya tiene tiempo, miren ya como está, estaba techado, era un salón tremendo de eventos hacían quinceañeras, bodas y de todo aquí, nos tocó bailar muchas veces en este salón de aquí y ahorita pues es una esplanada, sin techo, pero fue un salón muy famoso, miren ya crecieron las palmas aquí en la constancia hay muchas palmas y hay humedad por todas partes por aquí por abajo pasa una sequía, que sale aquí en el cárcamo abajito miren, ahí está un pirula, ahí están las palmas nacidas, miren que bonitas hacen donde quiera rompe, cae en una palmita, aquí en una aberturita y abre, miren como está ahorita actualmente, este que fuera el salón Londi, que fuera el salón Londi un salón muy famoso, muy muy famoso, aquí llegué a bailar yo con, bueno llegué a venir a bailar con los cardenales, con los invasores, con ese tipo de agrupaciones que estuvieron aquí, mi mamá me platica que aquí venían los Yonix, los Bukis aquellas bandas de antaño, también famosas, me tocó ver las bandas quebraderas me tocó de 14, 13 años, me tocó ver a San Antonio, a Indio, de aquel entonces San Antonio, Indio, pues que temerarios, toda esa raza aquí tocó en ese salón de este lado todo esto estaba cerrado, todo esto no lo conocía, aquí había mucha maquinaria y ahorita está actualmente así, miren, solo, estas son las ruinas de lo que fuera la, la esta, la, sí, la, la fábrica de alfombras y tapetes donde muy famosa, que pues se acabó, se acabó, un día terminó su existencia y aquí está, están los puros terrenos, están los puros terrenos y están limpiando ahorita están limpiando y este, estos son los salones grandotes, miren aquí, uno, dos, tres salones grandotes, cuatro con este que está acá, está bueno para poner un grupo acá, miren como templete y acá la raza bailando, todavía está bueno como para un salón de baile y acá está otro salonzote, miren, pero ya crecieron en, en su interior ya crecieron los árboles miren la mariposa, qué bonita, árboles, la maleza, todavía hay carretes aquí, miren de lo que fueran los hilados de, de este, de la fábrica, los hilos, todo ese rollo y bueno, pues está grandísima, está grandísima esta, esta fábrica, abarca mucho espacio las palmas, miren que bonitas, mi suegro trabajó aquí y mis tíos, mis tías fueron trabajadores aquí en esta, en esta fábrica, y bueno pues para toda la raza que trabajó aquí, que tiene recuerdos de la constancia, aquí me metí, estaba abierto, espero no incomodar, está libre aquí, lo ponen de estacionamiento cuando, cuando hay juegos, miren como está la maleza crecida aquí, por este lado no he ido nunca, miren las palmas ya grandotas, por este lado nunca me ha metido, y pues ya me metí, miren, no fumar, por aquí está la cuadrilla, de qué lado están las cuadrillas, esta parte no la conocía, francamente, miren aquí está otro salón como medio larguito, medio largo, y las hiladas, miren los hilos, aquí están tirados, es una especie de casetita, miren, aquí están los hilos, tirados, los hilos que se utilizaban, estos hilos llegaban a, por tren, allá a la estación Tuitán, y venía todo el hilo acá, me platica mi suegro, él estuvo aquí trabajando, fue de los trabajadores de planta, hasta que se cerró la, la, pues sí, en la fábrica, ahí están, miren los carretes, el hilo, y bueno, muchas cosas que yo nunca en mi vida he visto, porque mucho tiempo estuvo cerrada, ya estaba arrumbándome, con la humedad, mucho tiempo estuvo cerrada, miren más cómo está acá de tubos de hilada, de hilos, bueno, un día me voy a traer a mi suegro para que me explique aquí, que estaba en todas partes, esa tentación he tenido, miren, la fibra de vidrio, los hilos todavía acá, y bueno, pues para la gente que no conocía aquí adentro, pues ya que vaya conociendo, miren los hilos, me acuerdo que iban a tirar basura, allá para los ranchos, pues sí, los da, este, pedazos de tela y todo eso, de parte de la, de la fábrica, y había unos ganchitos, a ver si me encuentro uno por ahí para enseñárselos, había unos ganchitos que para nosotros eran juguetes, eran como eslaboncitos de, como eslaboncitos de, de cómo se llama, de cadena, y jugábamos con los carritos, con esos, otros alonsote, miren, y otro montón de hilos tirados, esta fábrica se cerró, de pronto un día hubo problemas por ahí con el dueño, tuvo problemas, se cerró y los trabajadores siguieron trabajando, sin paga, en espera de que el dueño arreglara sus problemas financieros, digo, problemas, este, legales, pero nunca los arregló, ya, no tuvo con qué pagarles, y según esto les dijo, pues quédense con la fábrica, no, miren los hilos, según mi suegro dice que les dijo, quédense con la fábrica, 270 y tantos trabajadores, al buscar casi los 300, todavía hay algunos hilos que miren, más o menos, como que dan la finta de que sirven, miren, a ver si me encuentro uno de esos eslaboncitos que les diga, miren cómo creció la maleza aquí adentro ya, pues en todo está, o sea, no está grandísimo, si se dan cuenta, pero esta parte no había andado yo, este, nunca, si me metí una vez a grabar, pero no, nunca habían dado, miren el hilo, que les cuento, cuánto hilo está tirado aquí, y aquí les digo, por aquí pasaba, por debajo pasaba la, la sequía, miren nomás, qué bonitos los árboles ya, cuánto tiempo tendrá que abandonado, el tiradero de hilos por todas partes, pero no veo ningún eslaboncito de los que les digo, si encuentro uno se los muestro, para que vean qué juguetillos teníamos, miren nomás, lo que es actualmente la, miren, por aquí por abajo pasaron las tuberías, por aquí por abajo, esta voy para allá, para aquel lado nunca he ido, por este lado nunca he ido, miren, aquí es donde cortaron ya los, los que sostenían los techos, todo eso se lo, pues ya se lo llevaron, no sé qué pasaría si los trabajadores vendieron todo eso a fierro viejo, no sé, miren, qué serían estas claves, no sé, otro montón de hilos, pues algún trabajador que le quede elevar nostalgia, no, de ver todo esto destruido, que fue una fuente de trabajo para los, para los trabajadores, de valga la redundancia, para la gente de la constancia, las tuberías, qué tremendas las fábricas de antes, no, qué tremendas, miren nomás esta fabricona, si traigo a mi sogro me dice qué parte era cada una, qué departamento, qué apartado era cada una, qué habría aquí, quién sabe, son como unas, como unas bóvedas, sabrá Dios qué habría, él tiene varias aventuras de aquí de, miren un pajarito, de la Londi, y bueno, pues ya me metí hasta, hasta lo más profundo, siempre tuve la tentación de conocer todo, anduve por aquel lado un día pasados, hace unos meses, miren esta parte aquí también, ya sin techo, todo derrumbado, los ladrillos, todo tirado en el suelo, y por esta parte, pues bueno, nunca había andado, y no me encontré un eslaboncito para mostrárselos, de lo que nosotros jugábamos, en esta parte de, miren cuántos salones, aquí es la vuelta de Londi se me hace, pero esta parte es la que tenía la tentación, ya se derrumbó acá también, ya cayó para el suelo, qué sería cada parte, pues solamente, imagínense la majestuosidad de esta fábrica en sus tiempos, para que se den una idea, yo tengo un, hay un contador en Durango, este, su apellido Asencio, este, que me dijo que él fue, este, no sé, contador en la Chrysler, y que de la Chrysler, en todo México, le surtían los tapetes aquí en la, en la fábrica, de la Constancia, a la Chrysler, a la Ford, miren acá está todo el montón de hilos, de hilos, de, pues sí, de telas para los tapetes, y no he visto ninguna, ningún eslaboncito, son como de, son como de plastiquito, íbamos, los buscábamos, así tiraban cosas de estas, íbamos, buscábamos los eslaboncitos para jugar, en aquellos años ayeres, ya 40 años será, 45 más, miren que, que desolación, esto es lo que quedó, nada, prácticamente nada, miren arriba, el techo, se fue, así estaban las estructuras, todas llenas de láminas, y todo se fue, ¿no? ¿Para dónde? ¿Quién sabe? Ok, y aquí andamos, pues vamos a ver la casa, la casa grande, por ahí está la casa donde vivían los patrones, por aquel lado aquí, a la derecha, está la casa donde vivían los patrones, miren los aboguetes, qué bonito, y también está la planta, había una planta eléctrica, porque tiene, tiene, este, aquí empezó también antes de quebrara electricidad, por los, por los cables, aquí empezó la, ¿cómo se dice? La fábrica, antes de eso, déjenme voy a buscar salida por acá, porque me metí, polietileno en polvo, bueno, ahí dice eso, polietileno en polvo, miren esta construcción, qué bonita, a mí me dejó sorprendido cuando la vi la primera vez, tremenda construcción, miren más, caray, aquí no hay pasada, déjenme, con cuidadito, ahí está, tremenda construcción, vamos a ver la primera, antes de ir a la casa, por aquí estaba, se me hace que la, la generadora de energía, por aquí, aquí circulaba el agua y todo eso, dicen que por aquí, estaba la que generaba la energía para la fábrica, en los inicios, porque esta fábrica es del siglo, original del siglo XIX, XVIII, por allá, qué lado, del siglo XIX, mírenlo, arriba llegaba el agua y como la subían, quién sabe, aquí están estos tubos, y no he podido encontrar una nueva piecita para mostrárselas, divita como quiera, encuentro, no, nada, miren qué construcciones tan tremendas, qué bárbaro, y todo derrumbado, bien, pues vamos a caminar rumbo a la casa, a la casa de, a la casa del patrón, acá está otro salón sote, miren, más arriba, vamos de ahí bajé, vamos a caminar, este, me imagino que era un jardín, don Chimino era el jardinero aquí, era un jardín porque se ven así los abuelitos, miren, como que por los lados aquí del jardín, y ahí se ven de chorre al agua, miren qué bonito acá esta parte, miren nomás, qué sería aquí, quién sabe, hasta parece una especie como de, como de altarcito, ah, quién sabe, sería un altarcito aquí de algún santito, miren, ya crecieron los árboles ya, invadieron todo aquí, no les digo que por aquí pasaba el agua, miren, qué les digo, ahí circula de manera natural, miren, bajaba por ahí, se generaba la energía según lo que me dicen los antiguos, y bueno, ahorita voy para allá, no conozco para ese lado, pero voy a llegar a la casa grande, miren, como hay, como hay truenos, como que aquí había un, es un empedrado que daba para la casa, para la casa grande, fíjense cuánto hemos recorrido, tremenda la constancia, no, hermosísimo lugar, la verdad, miren cómo está lleno de palmas aquí, hermosas también, y aquí pasa la acequia, miren, aquí pasa la acequia, miren, está lleno de fruta ahí, tirada, quién sé qué fruta será, miren qué bonita acequia, y vamos llegando ya a la casa grande, a la casa de los patrones, aquí era la casa de los patrones, miren, según esto por aquí vivía el patrón, ahí se ve, miren, hechos de cantera, todo esto está hecho de cantera, miren, ya ni sin, ya sin techos, vamos a entrar con todo el cuidado del mundo, no dar un clavo por ahí, techos derrumbados, la otra vez que vine todavía tenía techos, no me atreví a entrar por lo mismo, se veía el techo muy endeble, como que se iba a caer y fíjense, miren, tenía yo razón, se cayó, la última vez que vine todavía tenía techo, miren qué bonito patio, ladrillado, un patio enladrillado, antiguo, ahí está, miren, las casas estilo antiguo, todo alrededor, todos los cuartos y el centro así bonito para un patiocito, ahí están los cuartos, híjole, aquí sí, ni ganas de pasar, pero bueno, y acá está el otro lado de la fábrica, esta era la casa grande del patron, está comprobado que todo se acaba, ¿no? por más rico que seas, por más famoso, por más poderoso que seas, miren los árboles, las raíces ya, se apropiaron de lo que era de ellos, miren la naturaleza, se apropia de todo lo que es de ella, ¿no? déjenla poquito y miren lo que hace la naturaleza, y bueno, pues ya recorrimos toda esta parte sin querer queriendo, voy a dar la vuelta ya para no pasar por ese techo porque está medio feo, la otra vez que vine ya tenía techo esto, todavía tenía techo, y no me atreví a entrar porque el techo se veía muy endeble, muy frágil, miren el baño, yo pienso que esto era el baño, sí, miren, de lujo en aquellos entonces, hace 40, 50, 60 años, de lujo, ¿no? con los mosaicos, el azulejo, un baño de lujo de aquellos entonces, ¿no? ya cualquier bañito de ahorita le gana, ¿no? pero bueno, ya dimos la vuelta por acá, miren, está medio canijo, voy a llevarme todo de pipiles y de, y de este, pegarropas, pero aquí me gusta andar, ¿no? bueno, pues ya, ya dimos vuelta por toda la vecina, quizá me tengo otras casitas, no sé qué será, si parte de la fábrica o casas, esta parte nunca había andado, ya se me quitó la tentación, tenía la tentación de andar por aquí, ya me llené todo de pipiles, bueno, es parte del show, ya dimos la vuelta por la casa, y ahora vamos a salir de aquí de este embrollo, se fijaron todo el terreno que hemos recorrido, lo bonito que está aquí, está un caminito muy andado, miren ¿qué se oye? bueno, pues, ya, ya me ubiqué más o menos, ¿dónde está todo esto? por las palmas, y vamos a salir por otro lado, para dar la vuelta a todo lo que es la fábrica, ¿no? y a toda la gente que no conocía, pues que conozca, sin ningún afán, simplemente de que conozcan no tengo ningún interés en esto, simplemente me metí a explorar, así no me regañan, ¿verdad? para haberme metido, pero pues mucha gente se mete, y se lleva lo que no es de ellos, yo no me voy a llevarme nada, solo este video, como recuerdo, para ustedes y para todos, ¿va? miren nomás, qué bonito, ¿qué historias contaría esta fábrica, no? hay muchas historias que me ha contado mi suegro, con los tíos no había oportunidad de platicar de la fábrica, pero, con el suegro sí, con él he platicado, él me ha contado varias aventuras y amigos que tuvo aquí, que ya murieron, una aventura donde estuvo a punto de reventar los dos tanques gemelos, estuvieron a punto de reventar, unos tanques que tenían, no me acuerdo si 10 mil o 20 mil litros cada uno de, de este, de gas, y afortunadamente ellos lograron salvar esa noche, esa explosión, lograron evitarla, ya le publiqué por ahí el video donde él nos platicó, y no pude encontrar ninguna eslaboncita de los que les dije, ¿eh? bueno, pues, quién sabe qué pasaría, y bueno, pues ya vamos saliendo, oficina, ahí serán las oficinas, miren, miren las oficinas, ya está todo de rumbo aquí, miren, puro adobe, aquí, ¿qué dice? ¿qué dice? no, no entiendo bien, mantenimiento, taller mecánico, mantenimiento, almacén general, dice taller eléctrico, miren qué bonita planta esa, y esta otra que está acá, qué bonita también, las Adelfias, y vamos a cerrar con esta parte que está acá, de este lado, pues ya recorrimos toda la fábrica, ¿no? ya recorrimos toda la fábrica, pues a ver qué, qué alcanzan a acordarse, o los que no conocen, pues para que la conozcan, esta fábrica plomería, dice ahí, es la pura plomería tan grandota, imagínense, los plomeros eléctricos, y miren nomás cómo está aquí todo, y como que es puro adobe, parchado, como que con parches de ladrillo, el tinacote ahí arriba, y pura cantera, todo, miren, todos los contornos de las paredes, o de las puertas, ventanas, pura cantera, ya nos metimos hasta el corazón de la, de toda la fábrica, está grandísimo, un día me traigo a mi suegro, nomás que pues ya está peligrosón para que ande aquí una persona mayor, ahora sí un día me traigo a mi suegro para caminar por lo poquito que se pueda, y que él nos vaya diciendo dónde era cada, cada parte, oiga, pues ya, nos vamos, se me quitó la tentación ya recorrido así toda la fábrica, pero era famosísimo ese salón londier que vimos primero en la esquina, que está pegado a la cuadrilla, así le llamamos la cuadrilla, era muy famoso ese salón, era muy muy famoso, y este, pues se acabó, igual que todo se acabó, ya nadie viene, ya ahorita los saludables hacen aquí en la cancha, pero, pues nada que ver con el salón ese, era una cosa tremenda el salón, se llenaba hasta el chabongo raza, hasta el chabongo, los bailazos, me acuerdo bien que bailamos con los cardenales de Nuevo León, un sábado, antes de irme a la sierra a trabajar en el año 2000, a irme a mi primer chamba, bailamos con los cardenales de Nuevo León, cuando eran los cardenales de de veras, ahorita ya no es igual, bueno, cuando don Reinaldo, que hace poquito salió, que es como quien dice el alma también de, el alma de la música de los cardenales es don Reinaldo, y el alma de la voz, pues es don Chayo, ya no es igual que antes, pero bueno, saludos para todos, ya acabamos de recorrer la fábrica de tapetes, voy a salir por aquí, a ver si no me regañan cuando salga, y aquí salí a la cancha, miren, y ahí está, la fábrica, la recepción por aquí, esto es todo lo que conocía cuando estaba morrillo, hasta que me metí, metí en los narices, saludos desde la constancia, ya recorrimos la fábrica.